Juan Manuel Manzano, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, Lola? Bueno, tu pasión queda aquí clara, Tintín. Pues sí. Este personaje creado por un belga que tú llevas acumulando cosas de toda la vida. Sí, desde pequeñito, desde pequeñito. Estuve con una afición que nació de cuando mis padres eran emigrantes en París y yo vivía en Barcelona con mis abuelos y cuando iba a visitarlos, pues, mi madre era asistenta en una casa y yo siempre recordaré que los niños que asistía a ella, pues, tenían colecciones de Tintín en francés y de ahí yo ojeando, ojeándolos desde pequeñito. Y ahora, pues, tengo montones de cosas que... Ya lo vemos. Es una pequeña muestra, una pequeña muestra. Tienes lo primero que hay colecciones, imagino, que lo primero que llega a tu mano son los cómics, ¿no? Sí, los cómics. Estos tengo muchísimos repetidos en todos los idiomas, francés, inglés, catalán, hasta chino, por aquí. Este es chino, también. ¿Cómic? ¿De Tintín en chino? ¿Y estos dónde los consigues? Pues, te digo la verdad, en mercadillos, en viajes que hacemos por ahí, mi mujer, amigos, mi tío, todos cuando ven cosas por ahí, como saben de mi afición, pues, me lo regalan y me traen cosas y yo, mejor que unos calcetines o unas corbatas, pues, cosas de Tintín. Oye, ¿lo más preciado que tienes en esta colección? Pues, de todo. Tengo marionetas de Tintín, tengo una colección que está haciendo una prima mía de París, que solamente es de figurines de París, en España no ha salido. Pero me ha dicho a mí alguien que tienes un libro. Tengo dos libros muy importantes. Que son estos que vemos aquí, ¿no? No, este y el de abajo. A ver, vamos a ver este, en primer lugar, Tintín y el misterio de la campana de Perales. Este es un libro que sacamos a carácter local en Arroyo de San Serván, La Peña de los Conflictivos, y trataba sobre la desaparición de la campana de la ermita de Perales. Y nosotros lo que hicimos fue recoger, pues, todo lo que había pasado y junto al detective, todos los componentes de la peña, pues, encontramos la campana. Es un libro muy bonito, que hicimos un acto muy bonito en Arroyo y encontramos la campana de Perales. Y luego tienes otro, que es este que me dicen que tenemos aquí abajo, para que lo puedan ver mis compañeros. ¿Este que cojo aquí? Sí, el loto rosa, ese. Este, ¿no? Lo pasáis muy raro. Aquí, el loto rosa. ¿Por qué este libro es tan especial? Este se ha hecho muy famoso ahora porque es de un escritor zaragozano, Antonio Altarriba, y este señor lo que hizo es que habló sobre la hipotética homosexualidad de Tintín. Pero como todo tiene que ser, marca Molinsar, pues, no está homologado, y hicieron 1.500 ejemplares, y en un viaje de mi mujer y mí a Madrid, pues, en una librería encontramos uno de los ejemplares. Lo compramos por 35 euros y ahora está en el internet sobre cerca de 1.000 euros. Cerca de 1.000 euros. Muy pocos ejemplares. O sea, que tienes aquí una pieza de colección auténtica. Tienes, luego, Tintín, me decías, tienes marionetas, tienes cochecitos. Vitolas de oscuros. Luego tienes este Tintín. Este Tintín es de papel maché, de la exposición de los mares y océanos de Zaragoza. Y vamos a una cosa muy curiosa, el de madera, que lo conseguimos en Marraqués, en el zoco. ¿Este de aquí? Sí. ¿Este de aquí? En la plaza de Llanar, lo encontramos en el zoco allí, y yo cuando veo una cosa, pues, a por ella. Tú todo lo que ves de Tintín lo pillas rápidamente, ¿no? De hecho, ahí hay un cuadro, que es precisamente el Arco Trajano de Mérida, que es de un amigo de un diseñador gráfico de Cádiz, Iñaki Blanco, que he hecho esportiones aquí en Mérida, precisamente, por toda España, y me regaló ese cuadro, con el Arco Trajano y motivos de Tintín. Oye, ¿cuánto puedes llevar gastado en esta colección tuya? Pues, como desde pequeñito, no sé, pero 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros, yo lo sé. Uf, bastante. ¿Y lo que más has llegado a pagar por una de estas piezas? Pues, no sé, como son colecciones, por ejemplo, la colección de los coches, como son colecciones que salen quincenales, mensuales. No son piezas, bueno, aunque es un poco caro, pero como se hace poquito a poco, se va coleccionando, tampoco es cuestión de, como es una afición, pues, poquito a poquito, lo que vas buscando por ahí, lo que vas viendo, lo que vas encontrando, lo que te vas regalando. Tengo Tintín de primeras ediciones, a un amigo de Barcelona, Juan Paredes también me ha regalado libros preciosos de los años 60, de Tintín, muchísimas cosas. ¿Y lo que vas saliendo? Tintín y el misterio del Toy Zone de oro. Dime una cosa, hoy estamos hablando de cine, ¿qué te pareció la película? Pues, tanto mi mujer como mi hija y yo, los primeros en el cine, para entrar. Muy bien, muy bien. Es una trilogía que ha salido ya la primera, y la primera parte de la película, y preciosa, los efectos especiales y todo lo que va. Bueno, el tipo de película como la han hecho, preciosa. Muy bien, por lo menos para mí. Seréis los primeros en ir a ver la segunda y la tercera, seguro. Sí, puede ser, sí. Porque en esto ya has arrastrado, también veo a tu mujer y a tu hija, ¿no? Sí, 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 le encanta también y para adelante, con todo lo de Tintín. Bueno, pues que siga esta afición, gracias por habernosla acercado, que disfrutes de la segunda y de la tercera, y cuando volvamos a hablar de Tintín y, por supuesto, de esas películas, contaremos contigo, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta afición. Vamos a seguir hablando de cine, dejamos aparcadas las pasiones y volvemos a Extremadura como plato de cine, no solo como plato de cine, sino también como lugar en el que surgen...